¡Ah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Es la mejor arma! ¡Es la mejor arma! ¿No es por exagerar? Nah, pero es para las duales, eh. Lo de disparar a la vez. ¡Es la mejor arma de la historia de Call of Duty! ¡Qué locura cómo va esto! Tenemos un nuevo kit de conversión en Call of Duty que acaba de salir. Pero antes de ello, ¿quieres poder ahorrar dinerito de cara a poder comprarte tarjetas y juegos? Mira esto. Y es que con Gipsy puedes ahorrar un montonazo de dinero en tus tarjetas de PSR, de Xbox, de Blizzard, de Steam, de lo que te dé la gana. Simplemente eliges la tarjeta que más te guste, la añades al carrito y para poder ahorrarte más dinerito extra, justo aquí en el código de descuento, tienes que aplicar el código Synapsys. Le das a Aplicar y justo ahí se te pone el descuento junto con el cashback. Que el cashback es dinero que te acaban devolviendo en tu cuenta para que tú puedas utilizar y gastar. Así que ya sabéis, Gipsy abajo en la descripción y código Synapsys para un 10% de descuento. Ahora sí, vamos con el kit de conversión. ¡Hostia! Tenemos esta semana nuevo kit de conversión, tenemos las spas duales que sale en un minutillo y además vamos a poder desbloquear esto de aquí, que yo ya ni me acordaba, porque me lo ha recordado la gente, pero yo ya ni me acordaba que este camuflaje lo vamos a poder desbloquear justo en breves y testear. Camuflaje de la temporada 5 bastante, bastante normalito. ¿Qué tenemos gratis en la tienda? Ah, bueno, ayer metieron esta de skin. Esta está guapa, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la basura que me dan gratis? Máquina arcade. Y aquí una de estas de LilloJuan. O muy bien, pues, obtener regalos no es nada del otro mundo. Ahí lo que pasa es que muchas veces cuando hay packs así gratuitos en la tienda, me entran ganas de ni siquiera canjearlos, porque luego cuando te quieren poner a buscar entre tus camuflajes, amuletos, tarjeta de visita, tienes basura. Entonces muchas veces cuando te dan algo gratis en la tienda, digo yo, tío, me es hasta contraproducente de canjearlas. ¡Tres, dos, uno! Y aquí tenemos desafíos de la semana 8. Jack Devastator para poder tener las reclimers duales. 20 bajas de operador a dos manos. Me gusta, me fascina. 10 bajas de operador después de recargar con fusil de asalto. Me gusta. 15 bajas de operador mientras apuntas con la mira con una escopeta. ¡Qué coñazo, bro! Bueno, no está mal. 10 bajas de operador con un tiro a la cabeza usando pistola o sus fusiles. Se puede combinar con alguna de estas de dos manos. 5 bajas de operador que estén cegados o aturdidos. Headshots con cegadora. Se puede combinar. 8 bajas impecables de operador con fusil táctico de precisión. Bajas impecables son bajas sin recibir daño. Entonces esto también es bastante factible. 2 bajas de operador impecables en una sola vida dos veces. Esto incluso puede salir de forma natural también, ¿eh? Bueno, me puedo marcar todos los desafíos. Tengo dudas, tío. No sé cuál hacer. Es verdad, lo puedo hacer con la MK2 duales. Es verdad. Puedo ponerme la MK2 duales que son fusiles tácticos y puedo hacerme bajas impecables a dos manos. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé ni qué voy a hacer, ¿eh? Yo no sé qué voy a hacer. Desafío de Battle Royale. Pues en Urziquistán abrir cajita. Y completar contratos entre los tres mejores. Y bueno, lo de siempre. Para quien le interese en Battle Royale. Zombies. Por aquí a quien le interese también en los zombos. Voy a ponerme esta clase de duales. Y nos ponemos con las duales. Y luego aquí, pues con una escopeta apuntando. Pues con la reclaimer mismo. Pues al lío. Déjame reengancharme con el Shoki. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, sí. Buscaba para cambiar la rueda de una bicicleta. Tengo que estar de nivel 2, si quieres. ¿Pero y rueda de bicicleta? No, tengo que estar de nivel 2. Ah, fuck. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí andamos. Estaba creándome las clases. Es bastante fácil, ¿no? Veo el tema. Muy así. Tiene pinta. Las duales. El MK2 duales. Que es táctico y basa dos manos. Cuenta. Uy, yo sé. Eso es que esos experimentos de meter kits y tal. Confía, confía. No suele salir bien. Confía, confía. Hay que haberse completado todas las maestrías del juego. Si no estoy equivocado. Creo que son las maestrías de zombies, si no estoy equivocado, de armas. Y hay otro que tiene también las maestrías de Modern Warfare 2. Empezamos con la Lovewood de MK2 duales. Que me va a sacar 40 accesorios a la vez. Ah, yo voy con esto tranquilamente. ¿No te parece que después de haber estado jugando al blanco 6, vienes aquí y te sientes mega ortopédico? Sí. Le he pegado a uno, aparte de ráfaga de paquetes. Le he pegado a uno, hitmarker. Vale. ¿Por mí? ¿Por mí? Eh, creo que han dado la vuelta, eh. ¡Uy, perdón! ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces ahora, hijo de puta? ¡Se me chispo, tío! Voy haciendo todo el rato… No los veo, sin abs, y no sé dónde están, te lo juro. No los veo. Es que no le sabe, no le sabe, eh. Aquí, aquí, tienen que salir aquí. Ya, estoy mirando, pero no veo a nadie. Me ponen los compis. Mira, dos bajas ahí, impecables dos veces. Ya me he sacado uno. Aquí está Lobby, yo estoy un poco de flipadeto, eh. Yo le daba para atrás, eh, para esta Lobby. ¿Sí? Última vida, déjame una vida más. Le voy a dar para atrás porque lo de 20 bajas de operador a dos manos no me está contando con el kit de conversión. No me está contando. Bueno, y lo impecable con esto sí me ha contado, al menos. Lo voy haciendo. ¿Qué opinas, Soki? Pregunta muy importante. ¿Qué opinas de que en la temporada 6 los mapas nuevos del multijugador vayan a ser cargamento, cargamento pixel, cargamento pa'l lado, cargamento pa' arriba, cargamento de noche, cargamento de luz y cargamento lunar? Cargamento. Ha salido el rumor, si no lo has visto, que… Sí, los mapas. Es como que están trabajando en el Black Ops 6 ya los de Slashhammer. Por eso no hay habido mapas en esa temporada ni la anterior casi. Qué desastre que este juego. Realmente los mapas que se han jugado nuevos han sido dos, ¿no? Este juego le recortó contenido al Modern Warfare 2 y le han recortado contenido a este juego para el Black Ops 6. Sí, sí. Partiendo de la base que los mapas de este juego son los mapas del Modern Warfare 2 original. No, y aparte que los mapas que han sacado DLC son buenos, ¿eh? Sí, no, este mapa es la hostia. El mapa de Emergency también es increíble. A mí los mapas de Modern Warfare 3 que han metido me han gustado mucho. Mi también es muy god. Yo quiero más variantes de cargamento. Creo que te van a meter las variaciones de cargamento y van a tener los cojones de no meterte una lista de partidas de cargamento 24-7. Te lo juro, ¿eh? Bueno, los impecables no podemos verlo, pero tenemos que estar ya a puntito, a puntito. A puntito sacar los impecables, si no está ya. No, sin absis. No, a ver, le detrás de yo. Está bien, está bien. Y ahora me voy a poner con las duales. Dualesitas. Oye, lo de ráfaga de paquetes basta ya, tío. Llevo ya todo el fin de semana de la beta del Black Ops 6 con ráfaga de paquetes. Que también estemos con ráfaga de paquetes aquí, tío. Ya cansa un poquito, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Ahorrador de balas? Lo que no entiendo es eso. Lo de ráfaga de paquetes de que impulsiona el Game Pass sigue pasando, tío. Todo el rato. Y con telegrato las duales molan, ¿eh? Y con mando. Para los mejores mando. Qué buen spawn. Que te pongas. El Hearthstone valga 200 millones de puntos en el Black Ops 6. Creo que está bastante bien balanceado. De hecho, para mi gusto, el helicóptero mata demasiado. Yo lo nerfearía. Pero el helicóptero es el que va solo, ¿no? Sí, sí, el helicóptero solo, no el kiwi. El kiwi no está mal, el kiwi. Oye, ¿qué coño es mi, tío? Que cada vez que pego un disparo me sale un desafío arriba desbloqueado, tío. Ah, sí, sí. Estoy no metiendo a mira en el spawn. Ya sabes cómo juega la gentecilla. Toma, toma. ¿Es que metan cargamento en el Black Ops 6? Yo creo que después del mapa de Babylon, creo que no tenemos por qué envidiar al cargamento. Creo que de hecho ese mapa me gusta más que el cargamento, fíjate lo que te digo. Puedo estar un poco más de control. No está seguro, porque está el mapa ese que es como Nuketown, pero no, ¿sabes? Que es como destruido. Y luego está Nuketown. Y además Nuketown lo han... Ese de Nuketown, como no, es el que está en el mapa de... ¿Por qué no para de bloquearme, Rosa? Claro, el mapa de resurgimiento nuevo, el de arena 99, también es Nuketown. Sí, es una parte como de eso, destruido. ¿Con qué duales vas? Con la Renetti. Ah, yo también. Seamos novios. Lo que no puedo es matar a gente aturdida, tío. Como que me cuesta, ¿eh? 16. Me va a ganar el Shoki, ¿eh? No quiero decirlo muy alto, pero de momento va mejor que yo. La mirilla que tiene es la que me guste mucho. Vale. Tengo la de duales. No, la mirilla pretérmida de las PAS a mí tampoco me gusta. Y ahora vamos a ir a por Hechos con la pistolita. Que no es el desafío más rápido, pero intentamos hacerlo. El desafío de tener que matar enemigos aturdidos o pegados, esta bug, ¿eh? Esta bug. A ver si podemos sacar... Mira, todo el rato salen desafíos, tío. Hecho, que los Hechos se me están quedando aquí y complica ellos, ¿eh? Let you cut me open. Joder, todo el rato con desafíos. Llevo nueve, me queda una. ¿Ves todo el rato? Hecho, Hecho, desafío, no hay qué, no hay cuánto. Desafío, desafío, no hay qué, no sé qué. ¿Será porque no he jugado con pistola en toda la season? Me está dando... Creo que está. Creo que está. Diría que está. ¿Le falta uno? Te voy a ganar, Zinanzi. Nah, 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 nah. Me queda lo de recargar con la R y nada. No, nah, 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 yo ya me he sacado este. Ahora voy con el siguiente. Vale, ahora tenemos que ir apuntando con la mirilla con la escopeta. ¿Pero por qué no para de darme todo el rato desafíos? Con esta mirilla, o sea, con la mirilla predeterminada es que no se ve ni un culo. Y es que no sé cómo va lo de recargar en plan cuánto tiempo es. Y para, recargas y ya justo me voy a matar. Sí, si estoy diciendo eso. Parece que es un poco ortopédico. Tío, no paran de popearme desafíos todo el rato. Así dejan de fumarse porro con los desafíos en el Black Ops 6 para las armas, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, lo de cegar y eso. Que se olviden de ellos, por favor. En el Black Ops 6 va a ser hazte 30 bajas mientras estás haciendo un movimiento lateral. Yo creo que vuelvan a ser la mayoría de hechos, tío, que es lo que molaba, ¿sabes? Va a molar eso de que vas a poder sacarte los desafíos. Ya lo he hecho, ¿eh? ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo he hecho. Oh, fuck. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, fuck. No me la contés. Qué pesado esto con los desafíos diarios todo el rato. Fuego. Fuego, vaya. Ah, pues. A ver, me he sacado este. Ya, pues me lo acabo de sacar yo. Vamos ahí, tenemos ya el kit de conversión de la SPAS desbloqueado. Y además, el camuflaje de temporada. Me ha ganado entonces por poquito, claro, porque yo había hecho otro desafío antes. Kit de conversión. A ver, te bloquea culata, mira, cañón acople y cuatro balas. A ver, ten en cuenta que... Sí, dispara muy lento, ¿eh? Dispara bastante más lento que la SPAS. Muy... Hace pa. 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 Es muy lento esto, ¿no? Más le vale que esto pegue bastante. Pero, claro, ¿no le puedes cambiar el modo de disparo? Esto es basura, ¿eh? Es mejor el Bryson. Esto no va a valer para nada. O sea, yo simplemente sin haberlo probado, ya digo que es basura. ¿Cómo puede ser que no hayan metido un campo de tiro como, por ejemplo, el de la Apex Legends? Que dices tú, tío, tienes ahí, pues, un campo abierto para moverte. Es que es toda una galería de tiro solo. Yo qué sé. Yo veo este arma y lo primero que pienso al ver este arma es... Claro que vi su potencial. Vaya que sí lo vi. Es lo primero que pienso al ver este arma. Ah, no le puse esta chula. Vaya que sí lo vi el potencial de las PAS duales. Ahora sí que sí. Ha llegado el momento de testear el nuevo kit de conversión de la última semana de la temporada 5. Que esto tiene pinta de que va a ser una tremenda mierda. No sé cómo va a matar esto, pero tiene muy poquita cadencia. Muy, muy poca cadencia. He metido clásico, no he metido extremo por testearlo en clásico. ¡Hostia! ¡Hostia, qué locura! ¿La ha empotrado? No, sí, hay uno con el car también. De momento no puede disparar a nadie cerca. Vale, sí. Si muy cerca sí que lo matas de una. No está mal, ¿eh? No está nada mal. No tiene mucho alcance. ¿Sabes lo que pasa? Que sobre todo también al tener solo cuatro balas cada escopeta, de una no mata. O sea, tienes que disparar las dos a la vez para matar a uno. Entonces tienes solo cuatro disparos realmente. De true alpha. El verdadero alpha sniper. No se puede cargar una bala. Solo recarga las cuatro de golpe. A ver. Esto está... Es verdad, no puedes cancelar. No puedes cancelarlo. ¿Se puede cargar las cuatro de golpe o no recarga? A ver, espérate. Y si... Que no se puedan recargar dos balas es una mierda porque te obliga directamente a recargarlo completo. El ejercicio sin Warzone. ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Es la mejor arma! ¡Es la mejor arma! No es por exagerar, pero me atrevería a decir... Pero es que no puedes ir únicamente utilizando una escopeta porque de una bala no matas. O tienes que pegar dos balas. No está muy allá. Le acabo de dar a Hidmark en esa distancia, pues imagínate. Dispara muy lento, ¿eh? Es como que quieres disparar... O sea, le haces Hidmark, pero quieres hacerte una doble. Y cuesta disparar la segunda bala también, ¿eh? Es muy lenta. Es como una Ston Martin en una recta, tío. ¡Uy! ¡Toma! ¡Vamos, triple Fid! ¿Matará de una en Warzone? No sé yo si matará de una. Si mata de una está rota. No creo que mate de una. No, no creo que mate de una. Mira, desbloqueándome desafío de la semana 6. Jeje. No, pero eso es por las duales, ¿eh? Lo de disparar a la vez. ¡Es la mejor arma de la historia de Call of Duty! ¡Qué locura! ¡Cómo va esto! ¡Vamooos! ¡Cuafit con la nueva arma! No es por exagerar, chicos. La gente me dice que yo exagero. A ver, no es tanto como un arma del Modern Warfare 2, pero para ser un arma del Modern Warfare 3, sí es pesada. Es pesada. Tío, ¿no crees que siendo ya el final de Modern Warfare 3, que ya este juego, pues, está llegando a su fin, que nunca más lo vamos a poder jugar, en plan de con contenido nuevo me refiero, porque ya Call of Duty acaba muriendo, no deberían de haber metido esto y que estuviese mega roto, tío, en lugar de que se... Pues una semana, si la semana que viene ya hay nueva season, una semana y esto mega roto. ¿Sabes? Bueno, una semana, pero uno de ita, sí, ¿no? Bueno, sí, uno de ita, uno de ita. Hasta el lunes. ¿Sabes? Que te dejen eso hasta el fin de semana. Madre mía, me están tirando aquí de todo, si no, así. Yo te holdeo, yo te holdeo. Madre mía, tú me han tirado. ¡Que no, que no, que no! ¡Que holdeamos, holdeamos! Pero, tío... Bueno... Bueno... Joder, tío, que quiero disparar. Yo te lo mato. Joder, la mierda, la cosa esta, tío. Han sacado kit de conversión y luego lo han acabado nerfeando porque están muy rotos. Yo creo que esto lo tienen que bufar, tío. O sea, es que mira cómo va. ¿Sabes dónde puede ser esto divertido? En extremo, pero claro, en extremo mata hasta una aturdidora, así le da de impacto directo. Claro, no te jode, menudo tonto. Claro, tío. Entre ráfaga y ráfaga han anunciado ya el blanco ocho. ¡Tú, man! Mira, mira, pedazo de mierda. Tío, se queja siempre de todo este chaval. Antes hacía buenos vídeos, antes hacía buen contenido y ahora es... No merece la pena, es que vaya mierda, es que han metido un kit de conversión que no vale para nada. ¡Eh, me saca el loro de las Paz! ¿Qué dices? Sí, no la tenía. ¡Tú, man! ¡Tú, man! Si hubiese jugado a esta cada, me la habría sacado yo. Este kit de conversión... ¿Desde ahí lo he matado? Pero ¿sabes lo que me da por culo? Que es que encima habían atrasado este kit de conversión por lo de la beta. Pero sinapsis, que no sabes. O sea, eso te lo inventaste. Por hacer visitas. El tuit oficial que pusieron de... We are a Wareda de Spas Duales. Hoy no, mañana. No sé, en el blog venía la fecha de que le iban a sacar. Por eso, y la fecha era la fecha de la beta. Cuño, cústia. La gente me decía, nunca lo confirmaron. ¿Cómo puede haber un compañero que ha matado nueve? Porque va a 112 de pip. Me la pena. ¡Seid y flicks, seid y flicks! ¡Ey, sí! Yo ya le he visto. Hello, seid y flicks. Seid y flicks, inglés o spanish. Se ha callao. ¿Ha visto? Vamos a probarla en el Warzone, pero esto no tiene pinta de que vaya a ser muy allá. Bueno, habrá que irse pa' control pa' matar con esto, ¿no? Con la cae cae en una, va a partir. No, vale. No es por exagerar, pero me atrevería a decir que las Spas son basura. Le has pegado dos, ¿no? Le he pegado dos. Y de lleno, ¿eh? ¿Para qué? Ha batido. ¡No! Le cae por mí. Esto es basura. Al fondo, al fondo. Buena. Le ha matado otro, le ha matado otro. Toma, de una. Lo ha matado, pelotudo. ¡Eeeeh, mierda! En el humo. ¡Crae! ¿Se ha matado? ¿De una? ¡Ah, bueno, no! ¡Tiene el humo, en el humo! ¡En el humo, en el humo, en el humo! ¡Tiendo vueltas, tiendo vueltas! ¡Uno, uno, batió! ¡Ah! ¡No me cago, no! ¡Cheating! ¡Dice cheating, dice cheating! Me tiene uno, creo, ¿eh? Cheater. ¡Cheater, ha dicho! ¡Mira, mira! ¡Cheater! ¿Qué, qué? Su rest person. Su rest person. Me van a pegar de arriba, cuidao. Vete por la casa, vete por la casa. No tengo más… Se me va a caer la máscara. ¡Hola! Un tiro, un tiro. Tengo que recargar. Para revivir. He vuelto a las pinzas por aquí. ¡En la esquina! ¡Muerto! ¡Me veo otro! Hay uno en el muro de enfrente. Sí, por ahí. Eso va, tío. Ven aquí, peluduito. Lo he matado. Hay otro más, ¿no? Aquí. ¡El último con la escopeta! ¡El último, el último con la escopeta! ¡Toma de un tiro! ¡Vamos! Oye, para llevar un tiempo sin jugar al Warzone ni tan mal. ¿Cuenta la ascendencia, tío? ¡No, rexcam! ¡No, hombre, no! Pero, ¿por qué roban, tío? ¿Saben que el arma es tan poderosa que no quiere enseñárselo al resto de la lobby? ¿Por qué no son duales? Claro, porque llevamos tú y yo una cada uno. ¡Ah, claro! Pero esos son duales. Tú, una y yo, otra. El resumen del nuevo kit de conversión es que en el multijugador y en el Warzone no merece la pena. La verdad. En clase te dejaré, en el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien.